A 11 llega la cifra de muertos en el terremoto que azotó la zona centro-norte de nuestro país la noche de este miércoles. Según el último informe del ONEMI, las víctimas fueron identificadas como Lisset Araya Silva, Victoria Flores Jofré, Luis Damari, Renato Salazar Díaz, Humberto Fernández, Isabel del Carmen Jopia, María Esmeralda Melay, Félix Jesús Aguilera Tapia, Eduardo Enrique Cabrera Pulido y dos personas que aún no han sido identificadas. Mientras que las personas heridas llegan a 9 y los damnificados a 610. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Portavoz Noticias.